Aquí analizaré un artículo que contiene errores o tergiversaciones o falacias sobre el libertadismo para los cuales es bueno tener respuestas listas. El artículo es del diario Infobae de Nicolás Mavrakis, periodista y escritor, y se titula Utopía libertaria, claves y polémicas de la ideología que nunca puso a prueba sus recetas. El copete dice El movimiento libertario se compone de teorías, ideas e ilusiones políticas que intentan trasladar el principio de obediencia absoluta al mercado a los ámbitos morales, sexuales y culturales. El copete ya es tendencioso. Seguramente no se le escapa de articulista que mercado tiene para muchos una connotación negativa porque para muchos significa algo salvaje o deshumanizante o marxistamente alienante. Sin embargo, el principio de obediencia absoluta libertario es a la libertad, no al mercado. Lo que sí ocurre es que hay ciertas lógicas de comportamiento que fueron descubiertas en el mercado económico y que también se descubrieron que aplican a otras situaciones no comúnmente llamadas económicas. Pero son lógicas que atañen a los intercambios entre humanos, a la cataláctica de Mises y más ampliamente a la praxeología de Mises, relacionado también a los análisis económicos de Gary Becker aplicados a áreas no estudiadas tradicionalmente por los economistas. Pero la obediencia es el principio de la libertad, no al mercado. Puede haber un mercado de asesinos y los libertarios estaremos en contra de ese mercado porque solo es legítimo matar a alguien defensivamente, mientras que el mercado de asesinos, supuestamente, se dedicaría principalmente a matar a personas que otras se encuentran estorbosas o por motivos emocionales personales. Lo que sí diríamos es que empresas de defensa privada y incompetencia de mercado serían mejores contra las empresas de asesinos y violencia ofensiva, como los estados, para defenderse de estas últimas, en vez de contratar a otra empresa de violencia ofensiva. Dice un párrafo del artículo. Desde su conformación actual entre las asesinas del pensamiento económico liberal en los Estados Unidos de mediados del siglo XX, el movimiento libertario ha enfrentado una pregunta. Puede una posición radicalmente antiestatista, extremadamente individualista y consagrada sin reparos al libre mercado funcionar como teoría. Esta frase sobre Estados Unidos puede causar errores. En primer lugar, no ha sido Estados Unidos, así en un agregado, una fuente de liberalismo en el siglo XX. Por el contrario, se ha vuelto, con poco cambio de tendencia ocasional, incrementalmente antiliberal. Por otro lado, solo hubo un libertario estadounidense de alta influencia hasta el día de hoy, Murray Rothbard, inventor del anarcocapitalismo. Otras personas muy influyentes en el movimiento liberal, Mises, Hayek, Kirchner, Haslitt, Reed, Milton Friedman, no son libertarios, aunque los que defendieran el derecho de secesión estuvieran muy cerca de serlo. En Argentina, y el habla español en general, puede que hayan sido más influyentes que la usina estadounidense, aunque con su influencia, los españoles anarcocapitalistas o libertarios Fuerta de Soto, Miguel Ancho Bastos y, más cercano al tiempo y los más jóvenes, Juan Ramón Rayo, hablando en estos casos de las influencias más masivas, aunque a niveles más reducidos de las áreas de influencia de fundaciones o think tanks, habría otros nombres que agregar. Pero lo más importante es que no es de las usinas económicas del liberalismo que emerge el libertarismo moderno, sino que es el resultado de la vieja tradición liberal que, simplemente, ha evolucionado hacia el anarquismo filosófico. Es decir, hacia el entendimiento de que el Estado es una organización ilegítima criminal. Y esto, contrario a los énfasis económicos de los economistas de la Escuela de Chicago, es un resultado de teorías filosóficas, de las de justicia y el derecho, no de la economía. De la economía no puede derivarse el libertarismo porque es descriptiva y, aunque una persona esté convencida por razones epistemológicas de que el Estado hace todo ineficientemente comparado con el libre mercado, aún puede decir que el Estado debe intervenir, aunque sea ineficiente, en cuestiones que la persona considera que deben procurar ejecutarse por la fuerza. Por ejemplo, no se deriva del hecho de que existiría empujante mercado negro de pornografía si el Estado le volviera ilegal que el Estado no deba prohibirla. Lo mismo respecto a la famosa ley seca para prohibir el alcohol. Tampoco es que no haya reparos con el libre mercado, como el ya mencionado sobre los asesinos. El libre mercado, por ejemplo, produce drogas recreativas y no puede decir que son peligrosas para la salud y tratar de convencer a la gente de que no las utilice. En el libre mercado pueden ocurrir cosas que a uno no le gusten y no apruebe. Finalmente, es cierto que es una filosofía de extremado individualismo, pero solo entendiéndolo en el sentido de que el liberalismo libertario es la filosofía que otorga la máxima protección al individuo, sin subyugarlo a nacionalismos, estatismos, tribalismos, moralistas violentos, etc. Todo individuo tiene derecho a hacer lo que le plazca sin ser coaccionado. La única violencia física admitida sobre un individuo es la defensiva ante un ataque físico. Con lo dicho, se ven los errores de este otro párrafo. Los intelectuales del movimiento libertario. Entre los más fervorosos intelectuales libertarios se cuentan exiliados a los Estados Unidos como los economistas austríacos Ludwig von Mises y su discípulo y premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, o la escritura rusa Ayn Rand. Pero también se destacan estadounidenses autóctonos como el premio Nobel de Economía Milton Friedman, el economista y activista Murray Rothbard, o el ensayista Samuel Edward Konkin III, entre otros referentes que se extienden hasta el siglo XXI en la forma de empresarios tecnológicos como Satoshi Nakamoto, creador del Bitcoin, y Peter Thiel, cofundador junto a Elon Musk de PayPal. Bueno, los cuatro primeros nombres no son libertarios. Rothbard y Konkin sí, mientras que Satoshi Nakamoto y Peter Thiel no tengo idea. En el siguiente párrafo hay otro horror sobre la obediencia al mercado. Dice, Esta noción probablemente explique bien por qué, entre quienes impulsan las ideas del libertarismo actual, hoy es posible encontrar, por ejemplo a través del mercado digital de la figuración en las redes sociales, tanto a humanistas universitarios serviles a las clases acomodadas y defraudados por el gradualismo neoliberal, como a repartidores pauperizados de las apps de delivery al margen de cualquier programa redistributivo estatal, entre entrepreneurs tecnológicos o divulgadores del terraplanismo. Si sus audiencias existen y los escuchan, oponerse a su influencia, por estrafalaria que sea, es una violación a la noble dictadura del mercado. Pues no, tampoco no, no y mil veces no. Esto es un sinsentido, porque si no suponiéndose a los influentes ya existentes, no podría haber habido el actual movimiento libertario en primer lugar. Es decir, ningún obediente de la dictadura del mercado intentaría jamás cambiar nada porque lo dado sería lo elegido por el mercado y eso sería sagrado. Lo prohibido libertariamente es oponerse por la fuerza a los influyentes que consideremos equivocados, con la posible excepción de los que influyan para dañar a los demás antilibertariamente. Pero si yo pienso que un terraplanista es un idiota, no es ninguna violación ni al libertarismo ni al mercado que me oponga pacíficamente a él por todos los medios a mi alcance. Para lo que sí sirve el no rechazo al mercado es para tener una actitud autocrítica de ¿por qué erigen las personas escuchar a estos sujetos gravemente errados en vez de a nosotros, que estamos en lo correcto? ¿Qué estamos nosotros haciendo mal? En otro párrafo dice Como señala Borobinsky en el prefacio de Utopía y Mercado, el libertarismo no es solo una pulsión de mayores libertades económicas y el resto de un estado menos controlador, en esencia es también una utopía en la que el mercado lo regula todo, incluidas las teorías de género. Esto tiene el mismo error y inexactitud que ya vengo diciendo. Y lo último que leo de este artículo, donde puso en práctica sus ideas en el movimiento libertario, tratándose de ideas que se basan en la libertad individual, la propiedad privada y las exitosas virtudes meritocráticas de un mercado despojado de cualquier intervención o regulación pública. Un detalle importante es que el libertarismo, para quien el enemigo es el estado, y así continúa. El mercado estaría despojado de regulación estatal, pero no de regulación pública porque el público es el que determina las regulaciones con sus decisiones, incluyendo la de a qué servicios privados de, por ejemplo, certificación de salubridad alimentaria, se ascribe. Además, para áreas privadas comunales, prevalecería la moral consuetudinaria y el common law. El articulista sinonimiza público con estatal, un artero truco común de los estatistas para dar legitimidad o justificación al estado. Después, el artículo termina con unos párrafos sobre tres supuestos intentos de libertarismo que fracasaron. El primero, el del pueblo de Crafton, en Estados Unidos, donde sus habitantes terminaron invadidos por osos. Ante eso, yo me pregunto. Dado que los libertarios están a favor de la libre portación de armas, que en especial en Estados Unidos suelen estar armados, y hasta con armamento bastante pesado, que en la teoría libertaria los osos salvajes no son propiedad de nadie y por ende puede matárseles invaden un pueblo. Y, finalmente, que los osos no son inmunes a las balas, ¿por qué los libertarios no les dispararon para solucionar el problema? ¿Acaso eran millones de osos que llegaron con una nube de langostas? ¿Acaso eran esos libertarios veganos? ¿Acaso justo esos libertarios eran libertarios sin armas de fuego? El otro ejemplo que pone es el de las ideas de Milton Friedman en el dictador chileno Pinochet. Como ya he dicho, Friedman no era libertario. Ni Chile se convirtió en un paraíso de la libertad, ni siquiera en el país más libre del mundo, y hay muchas críticas que pueden hacerse desde el punto de vista liberal. Pero eso ya daría para mucho más largo. Y con esto termino con este artículo y este video. ¡La lucha continúa! ミal Gracias por ver el video. Música Música